Las camisetas amarillas sobresalieron en el parque de San Isidro del General. El cuerpo de bomberos de Pérez Celedón hizo una exhibición de maniobras como parte de las actividades de la Semana del Bombero. Eso fue parte de lo que pudieron disfrutar los asistentes a esta actividad que es toda una tradición en el mes de diciembre. Y es que compartir un poco del trabajo que realizan estos funcionarios es parte de la tradición. La tradición es siempre venir a compartir con la población, dando unas pequeñas muestras de maniobra, a que ellos se incorporen con nosotros a las actividades de hoy. Vamos a tener varias estaciones hoy, puesta de equipos, en felicitación, en una férula y al rastro de mangueras. La gente que estaba en el parque o simplemente iban pasando, sacaron el rato para observar y hasta participar en esta interesante prueba. Y vivir un poco lo que significa ser bombero, cargar equipo y trabajar con las mangueras. La idea es que se incorporen hoy con nosotros, que practiquen con nosotros, que interactuemos. Los bomberos son de la comunidad y ese acercamiento es fundamental. Es un acercamiento a la comunidad en este caso. Lo que vamos a buscar es que las personas vean cómo nos montamos el equipo, cómo utilizamos las mangueras y nos acompañen haciéndolos ellos, hasta donde lo que puedan aguantar. Esa es la idea. Y obviamente es una etapa de convivio, de colaboración y un acercamiento hacia la comunidad. Los niños fueron de los que más entusiasmaron durante una hermosa noche de diciembre. En estos casos lo que buscamos es eso, es que las personas se sientan confortables, que sientan un acercamiento y que puedan sentir lo que en las estaciones siempre vivimos. Y tratamos de convivir en estas épocas de tiempo de regocijo. Y además de eso, que las familias estén más unidas cada día en Costa Rica. Los bomberos siguen celebrando su semana.